La gente me pregunta, dice, ¿de aquí qué te pasa? ¿De aquí no está bien? Y eso pasa. A veces la vida atrasa. Nadie sabe lo que uno pasa. Cállense, cállense. Nadie sabe lo que uno pasa. Cállense, cállense. La mamá es lo que fue en tu casa. No tuve nada. Casi me pierdo. Me hice por mamá. Yo no estoy muerto. No tuve nadie. Casi me pierdo. Me hice por mamá. Yo no estoy muerto. Me puso a orar, pero reventé de tanto. Casi tropiezo, pero me levanto. En este tiempo se marcharon unos cuantos. Yo solo ayuno, solo eres santo. Tu lengua, maldita. Lo que Dios da y nadie me lo quita. Tu lengua, maldita. El mesano de lo malo me quita. Tu lengua, maldita. Lo que Dios da y nadie me lo quita. Tu lengua, maldita. El mesano de lo malo me quita. Si jamás a ti te falta el pan. Y los tuyos se andan sonriendo. Piensa, ¿pa' qué tú tanto llorar? Si un guerrero lo estás consiguiendo. Con lo mío no quiero más nada. Nací más sano y lo seguí desciendo. Pero una herida que sin cerrar. Solo no es pa' nadie ni pa' los perros. No hubiera nadie que así me pierda. No hice por nada. Yo no estoy muerto. No hubiera nadie que así me pierda. No hice por nada. Yo no estoy muerto. El mundo lleno de piraña. Más culebra que la sabana. Paso, tengo una piragua. Aunque la muerda no me entra agua. El mundo lleno de piraña. Más culebra que la sabana. Paso, tengo una piragua. Aunque la muerda no me entra agua. Dije like, ven, ¿qué pasé? Yo no estoy muerto. Solo parqué. No quiero guerra. Hace ni que compras a la perra. Un día lograrlo y comprarlo en cerra. Oye, oye, gallo de cuello. Oye, mucho, porque la luna igual es tu sello. Me muerto disfrazado con huevo y cabello. Me tendrían trampas por miedo a su sello. El mundo lleno de piraña. Más culebra que la sabana. Paso, tengo una piragua. Aunque la muerda no me entra agua. El mundo lleno de piraña. Más culebra que la sabana. Paso, tengo una piragua. Aunque la muerda no me entra agua. Oye, oye. Esto es para todos los criticones. Dios tiene la última palabra, señores. ¿Ok? Esto es un tema dedicado a mi madre. Lo conseguimos, mamá. ¡Bua!